Bueno, ¿la hiciste al horno o la fritaste? Las hice al horno, sí, porque... ¿Masanitas? Masanitas, exactamente, además ya teníamos grasa en lo que era la masa, así que por eso lo vamos a hacer. ¿Para qué vamos a agregarle más grasa? Exactamente. Se hacen simple, ¿verdad? Se hacen simple. Sí, fíjense, el dorado que tenemos es totalmente un poquito más opaco que en una empanada normal, pero porque es la misma masa, es una masa mucho más rica, mucho más sabrosa, le vamos a ir buscando el sabor que nosotros querramos a la empanada, ¿sí? Y en cuanto al jugo, tiene que salir bien, bien jugosa. Bien jugosa. Sí, cuando le muerde, que me echó... La empanada tiene que ser jugosa. Exactamente, ¿sí? Vamos a ver... A ver, abrite una. Vamos a romper una, sí, bien jugosa, sí. Sí, un espectáculo, sí, y todas las empanadas van a tener el tomate, el huevo, la aceituna, si lo desparramamos de esa manera, ¿sí? Bueno, veamos los ingredientes que necesitamos para hacerlas, a ver si la quieren hacer en casa, estas son criollas. Para las tapas, 500 gramos de harina, 50 gramos de grasa y salmuera, 150 mililitros. Sí. ¿Sí? Y para el recado o lo que es el relleno, carne molida, 800 gramos, cebolla, 400 gramos, pimiento, uno, huevos, cuatro unidades, ajo y perejil a gusto, comino y ají picante también a gusto, orégano, sal y pimienta a gusto y por último aceitunas, 150 gramos. Y con eso, hacemos las empanaditas. Las empanadas que salen... Bárbaras. Bueno, muchas gracias. Bueno, lagarto, gracias a vos.